Dicen los entendidos en la materia que la mejor edad para aprender una lengua distinta a la materna es a partir de los cuatro años, y así lo entienden Patty Hesrow y los profesionales del Tech que han implementado con muy buen resultado hace algunos años el Tiny Tech, para aprender inglés hablando, jugando e interactuando con compañeros de la misma edad en grupos reducidos con actividades divertidas, aprendiendo de la forma más natural. Desde Kids a Teens se los prepara para los desafíos del futuro, con propuestas que incluyen la comunicación con visitantes extranjeros, la participación en campamentos en inglés y la preparación para exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge desde los nueve años. Los horarios de mañana y de tarde, además de las dos sedes, se acomodan a las necesidades de sus alumnos, por lo que no hay pretextos para dejar pasar la oportunidad de aprender inglés ahora.